Y la policía esclareció el atraco en el que fueron robados 30 mil bolivianos de una entidad financiera en San Julián. La semana pasada en San Julián atracaron una entidad financiera. En las imágenes se observa a una persona ingresando con un traje de bioseguridad. Todo hacía creer que era un cliente más. Sin embargo, al tomar contacto con el guardia, el antisocial saca un arma de fuego e ingresa hasta el lugar donde estaba el cajero. Es ahí donde expone el arma y exige que le entreguen todo el dinero. Se nos dijo que eran 30 mil bolivianos o después se nos dijo que eran 19 mil. Al final yo estoy instruido de que se haga la averiguación correcta porque imagínese usted después del hecho en la noche han ido a compartir algunas bebidas ellos después de que ha pasado semejante situación. Lo que se tiene que terminar de concluir es el dinero, el arma y algunos otros elementos más. El delincuente esperó bastante tiempo para que el cajero ponga en una bolsa todo el dinero. La policía días después logró establecer que el guardia de seguridad tenía un vínculo de amistad con el ladrón. En primera instancia en el proceso de robo había una sola persona que era el guardia de seguridad y se le dio una medida sustitutiva a él y como arresto misiliario. Y él ha informado, ha comunicado que era otra persona más con el que había trabajado en ese caso. Se ven los videos, se lo va a buscar a una localidad cercana, no tan cercana, son dos horas desde San Julián, dos horas y media, tres. Se lo aprende y bueno, el día de hoy ha sido su audiencia y ha sido aprendido legalmente. Tras la captura del principal autor se inició con un proceso por el delito de robo agravado. Horas después las víctimas de un hecho de violación grupal identificaron a esta persona como uno de los responsables. También se me ha informado recientemente de que se le ha aperturado otra causa por la presunta comisión de delitos sexuales. Ese está en proceso de investigación porque incluso creo que se han viralizado algunos videos sobre esa situación, pero ya debe estar bajo el conocimiento del fiscal porque esa es otra unidad investigativa que es la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia. La Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia investigó un segundo proceso donde estarían involucrados al menos siete personas, la mayoría menores de edad.